Festival de la Luz Escotobruceño 2014 Este sábado 13 de diciembre, 6 de la tarde Tendremos en bandas la Escuela de Barrio Canadá La UNED, Humberto Meloni, República de Italia Banda de Santa Elena, Escuela de Tres Ríos Independiente de Corredores, San Gabriel Independiente Alfa Elemental de Pérez Celedón Banda Nocturno de Osa Además, la UNCA, Cimarrona de Ciudad Neyli Escuela de las Brisas Esta será la participación en bandas Patrocinan Banco Nacional, Grupo BM, Grupo Materiales Banco de Costa Rica, Barcón del Sur, Copia Alianza Goyo, Banco Popular y Arroz Sabanero Te invita a la Municipalidad de Cotobrús Y STV, Canal 4, el canal de Cotobrús